¡Hola a todos! En el tutorial de hoy les voy a mostrar cómo agendar evaluaciones en Alexia. Para esto vamos a ir a los tres puntitos y vamos a ingresar a la vista de planificaciones. Acá yo tengo mis cursos donde hago clase y voy a seleccionar el curso donde voy a agendar la prueba. Para esto voy a hacer clic y se va a abrir esta ventana donde nosotros normalmente ingresamos las actividades. Pero esta vez vamos a hacer clic en tareas pendientes en el signo más. Acá vamos, por ejemplo, a poner el nombre evaluación número 2. En este caso yo tengo dos módulos en esta clase. Entonces, donde dice sesión voy a seleccionar el módulo 1 o 2 dependiendo cuánto dure la prueba. Aquí voy a dejar sin seleccionar, puedo añadir una descripción de la evaluación y acá en el calendario voy a seleccionar qué día va a ser esta prueba, por ejemplo, el 13 de agosto. Ahora, en visibilidad voy a dejar visible para alumnos y familias, así pueden ver a los estudiantes y los apoderados. Y también puedo adjuntar un documento o todo lo que yo crea que es necesario que los alumnos vean. Luego voy a hacer clic en aceptar. Y vemos que acá quedó grabada la evaluación. Ya luego cerramos y está listo. ¡Gracias!